Continuamos compartiendo la presentación de artistas locales en Maipú Canta Cuando aclaro la guitarra y la comienzo a tensar, sin que nadie me lo pida me pongo a cantar Nada le debo a este mundo que le debo agradecer, si este mundo yo he venido solo a padecer No hay hermanos, no hay parientes, de la pigo ni que hablar, solo el cariño de madre, ese sí es verdad Ya carera me ha pedido, la bajuada he de cantar, sin que jóvenes y viejos todos a bailar Yo no envidio dicha pena, nunca en la vida hice mal, tan rico como el pobre, para mí es igual Muerte si me andas buscando, por favor te pediré, déjame seguir cantando, llévame después Si la chacarera muere, yo también quiero morir, muriendo la chacarera para que vivir Chacarera me ha pedido, la bajuada he de cantar, sin que jóvenes y viejos todos a bailar